Yo quiero caminar contigo, hablar contigo, decirte cosas que a nadie digo Llevarte sin prisa por la calle de la mano Siempre el pecado de ser tranquilo, me gusta saborear el vino Y después al final, beberlo con calma Pero tú eres mariposa del viento, no me quieres tú pa' su momento Solo quieres volar, por encima de todos volar, sin dejarme siquiera tocar tus alas Y yo corriendo detrás de ti, como un niño celoso Sentiendo paredes sufriendo en un mar de penas, muriendo poco a poco Mujer, tú me tienes corriendo detrás de ti, como un niño celoso Sentiendo paredes jugando con mi cariño, este juego peligroso Así tú me tienes, entre capritos y mentiras Allí en las nubes escondidas, y no te puedo yo alcanzar Quiero reír contigo, salir de noche, andar caminos Y en el portal de un lugar vecino, besarte tiernamente Pero tú buscas el camino opuesto, siempre es igual lo nuestro Todo quieres probar, por encima de todos saltar Saltar y saltar, como un diablo asustada Y yo corriendo detrás de ti, como un niño celoso Sentiendo paredes sufriendo en un mar de penas, muriendo poco a poco Mujer, tú me tienes corriendo detrás de ti, como un niño celoso Sentiendo paredes jugando con mi cariño, este juego peligroso Así tú me tienes Así tú me tienes Sufriendo un mar de penas, lentamente volviéndome loco Volviendo detrás de ti, como un niño celoso Sentiendo paredes corriendo detrás de ti, parece que a ti te entretienen Corriendo detrás de ti, como un niño celoso Como un niño celoso, muriendo poco a poco Cuando te cojas verás como gozo Corriendo detrás de ti, como un niño celoso No te escondas, no te escondas Corriendo detrás de ti, como un niño celoso Oña negrita me tienes Enchulado, como un niño pequeño Enredado, como un hombre casado Obligado, como me dijo Gilberto Delidad no tiene aguantado Corriendo detrás de ti, como un niño celoso ¡Camínalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Corriendo detrás de ti, como un niño celoso Yo te he buscado Yo te he buscado Yo te he buscado Como un niño que pierde su bobo Y todavía no lo he encontrado Como un niño celoso Yo te he buscado Yo te he buscado Yo te he buscado En Puerto Rico y Nueva York También encurazao Oye revela Cuando te juro Atleta Atleta ¡UY! Ah 000 $ A